El primer hijo de los duques de Sassix, Archie Jarasan Moumbatten Windsor, volvió a poner de actualidad su primer apellido y el interrogante de por qué su padre y sus tíos no lo llevan. En el Reino Unido es el de los hombres el que prevalece, pero no fue el caso cuando Felipe de Edimburgo, bisabuelo de Baby Sassix, se casó con la ahora reina Isabel II, pues entonces se dio prioridad al de su mujer, Windsor. El príncipe Harry quiso rendirle un homenaje a su abuelo, ahora ya retirado oficialmente de la vida pública, recuperado, por cierto, de sus últimos problemas de salud, y puso en primer plano un apellido que retrotrae a episodios nada edificantes de la familia del, a veces, tan controvertido marido de la soberana británica. Recordemos que Felipe, duque de Edimburgo por matrimonio, es de descendencia greco-danesa, pero por sus venas, al igual que por las de su mujer, corre sangre germana. El príncipe nació en Grecia, aunque su familia se exilió en Francia cuando era un niño. Educado en el Reino Unido, Francia y Alemania, renunció a sus títulos y adoptó la nacionalidad británica. Sin embargo, no pudo abstraerse de las relaciones familiares ni de sus polémicas particularidades de las que, además de los amantes de la historia, están al tanto los seguidores de la serie The Crown, disponible en Netflix. 4 años atrás, se estrenó en Channel 4, en el Reino Unido, el documental Prince Philip, The Plath to Make a King, que reflejaba su controvertido pasado familiar. En el mismo aparecía la imagen de un afligido joven de 16 años, en 1937, que acompañaba el cortejo fúnebre de su hermana Cecile, fallecida en un accidente de aviación. Junto a él aparecían numerosos miembros de su familia que lucían el uniforme nazi. Se trataba de una instantánea ya conocida, pero analizada de nuevo, que había sido tomada en las calles de Darmstadt, cerca de Frankfurt. En ella se apreciaba también a diversas personas realizando el saludo nazi y la presencia del padre del que será el futuro rey del Reino Unido no fue criticada, pues era comprensible que acudiera a despedir a su hermana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!